El radicalismo en pleno se manifestó en contra de la decisión tomada por el jury de enjuiciamiento que destituyó al juez Enrique Pedigone. Lo que han hecho es llevarse puesta todo vestigio de justicia independiente. Hoy queda claro, hoy han disciplinado a cualquier juez que ose pararse frente al poder y decir que la justicia tiene alguna connivencia con el poder político. Desde el partido vamos a levantar la voz, pero a vos ciudadano que me escuchás, esta vez es grave lo que ha pasado en Tucumán. Se acaban de llevar puesto un juez porque nos ha mostrado que el poder judicial de Tucumán no es independiente sino que responde o que es garante de la impunidad del señor Mansur Hijaldo. Un mensaje claro, además dentro de los consensos que tenemos, para un tema como es el de la destitución del juez Pedigone, en donde claramente no tuvo que ver su comportamiento judicial sino los famosos audios que dieron lugar a justamente esta investigación que fue expedita muy rápido y de hecho uno de los juicios políticos más rápidos de la historia de Tucumán. Así que realmente repudiamos y obviamente uno de los grandes desafíos para nuestra provincia en el futuro es el respeto por las instituciones y el funcionamiento del poder judicial. Mientras nosotros no tengamos un baluarte que es el baluarte que asegura la libertad de los ciudadanos, que la justicia va a seguir pasando todos estos casos. Que si a un juez camarista le pasa lo que le pasó por denunciar esta situación que pasó con el vocal Leiva, ¿qué les depara a estas personas? ¿Qué les depara a estas personas que andan, como se dice, en la calle?